Hola, hola a todos nuestros amigos de redes sociales que constantemente están conectándose con nosotros. Hoy día me encuentro con un alumno del Instituto de Teología de la UCSC. Él es José Amó. José, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Bien, gracias. José estudió licenciatura en filosofía y también licenciatura en ciencias religiosas y estudios eclesiásticos que le imparte el mismo instituto. José, cuéntanos un poco cómo fue tu experiencia, ¿qué te llevó a estudiar ciertas carreras paralelas entre licenciatura en filosofía y también en ciencias religiosas? Bueno, primero siempre desde el colegio me gustó filosofía, pero entré a estudiar licenciatura en ciencias religiosas porque venía de familia católica, pero más allá de eso no entendía qué era esto del cristianismo y también tenía la inquietud, ¿lo sigo viviendo? ¿es parte importante de mi vida o simplemente lo puedo desechar? Y yo creo que la carrera en ciencias religiosas me ayudó un poco a entender que esto es el cristianismo y por qué lo que dice la iglesia y lo que al final me enseñaron mis papás es más o menos sano, es sano y es compatible con la vida de hoy en día. José, ¿qué es lo que tú más destacarías de la carrera de ciencias religiosas? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Cómo es la infraestructura, el nivel de los académicos, la malla curricular, por ejemplo? Mira, el nivel es bueno, son súper pocos los alumnos, eso sí, no creo que seamos más de dos ahora, pero eso también hace que las clases sean mucho más personalizadas y el ambiente en clase es mucho más agradable, más familiar, se podría decir. ¿Y el cuerpo académico, el grado, cómo son cercanos? Me imagino que todos tienen un grado de magíster, doctor. Sí, la gran mayoría, por lo menos, de los profesores de teología son doctores y las clases son, de repente, tan pocos alumnos que no solo se tocan los temas de materia, sino que también problemas de la vida diaria, problemas que uno mismo pueda tener como alumno, como hijo, como hermano, lo que sea, también se pueden discutir en clase y eso también te ayuda a ir mejorando como persona. ¿Y particularmente cuál fue el ramo o la asignatura que más te ha gustado a ti dentro de la licenciatura en ciencias religiosas? Bueno, los ramos que más me llamaron la atención fueron los idiomas, griego, latín, hebreo se tiene, que son, por ejemplo, idiomas que el común de la gente no conoce, bueno, yo tampoco conocía nada y es interesante poder, o sea, al final cualquiera los puede aprender, no es algo de otro mundo, imposible, solo hay que estudiar al final. Claro. José, y lo último, ¿cuál es el campo laboral de licenciatura en ciencias religiosas? ¿En qué se puede desempeñar un licenciado en esta área? Bueno, lo principal es hacer clases o en universidad o si después uno sigue el plan pedagógico en colegio y también dedicarse a la investigación o seguir después posgrados como magíster, doctorado y eso, principalmente. Excelente. Entonces, lo último que te voy a pedir es que hagamos un llamado a motivar a todas las personas que sí están interesadas en estas carreras. Bueno, invito a todas las personas que estén interesadas en estudiar licenciatura en ciencias religiosas. No es una carrera fácil, pero tampoco es imposible y le puede ayudar a cualquier persona de cualquier edad yo creo que entregarle un método para poder vivir, no sé, de manera más firme su fe, si es que es creyente y si no es creyente, le puede ponerle inquietud de investigar un poco sobre este tema. Exacto. Muchas gracias, José. Ya saben, los esperamos acá hoy día, mañana, y hasta el 19 vamos a estar con las matrículas. Gracias.